Y yo le dije a Pablo como que a veces no dejan entrar mujeres a esos lugares, así que probablemente quizás me dejen afuera y no nos dejen entrar, así que bueno, así que me dijo que cuando fuéramos a Puebla íbamos a ir al Mamitas Puebla, así que voy a vivir la experiencia, y hoy he ido, hoy he ido a un par de esos lugares.